La lucha entre grupos y técnicos tiene un nuevo escenario. El álbum oficial de la AAA. Con estampas de los luchadores de la nueva caravana AAA. E imágenes en exclusiva de la película animada. Completa tu álbum y gana un entrenamiento con tu luchador favorito. Álbum oficial de la AAA. Este es Salo lo más entretenido. Bien, 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 bien. Mira, hijo de boricua. Ahora, lo que pasó en Triple Manía es historia. Yo soy el verdadero megacampeón. Pero ese entusiasmo que demuestras, esas energías, ese carácter, esas ganas de ser de nuevo megacampeón, ya me tiene hasta la rodilla. Ya no lo soporto. Yo no sé qué piensas, ¿qué quieres? ¿Quieres derrotar a un verdadero megacampeón? Eso nunca lo obtendrás. Pero viéndolo bien, vamos a hacer un trato tuyo, hijo de boricua. Si esta noche, si en este combate me ganas, tendrás una oportunidad. Para demostrarte una vez más quién es el verdadero megacampeón. Y darte una cátedra de lo que han sido estos 23 años de carrera. Porque recuerda, que en mi casa y con mi gente, se me respeta. ¡Aquí, ayer, 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 ayer! ¡Ayer, ayer, 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 ayer! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ayer, ayer, ayer, ayer! ¡Recapacitando! ¿Por qué no hacemos un trato esta noche aquí en Poza Rica? A ver, ¿cuál es el trato que me tienes? Para que de una vez dejes de presionarme, acosarme, seguirme por todos lados en tu casa, en un restaurante, en la central, en los aeropuertos. Para que dejes de hacer eso, si hoy mismo aquí en Poza Rica, me ganas, te doy la oportunidad. A ver, pero antes que nada, eres un hijo de boricua. Y no, un verdadero mexicano como lo es, ¡Bagner! ¡Hijo de boricua! A ver, o sea que el trato es que si te gano hoy, aquí, obviamente tengo la oportunidad por el título. Por el megacampeonato, o sea, tú y yo, eso es lo que tú quieres decir. Mira, hijo de boricua, que te quepa aquí en tu cerebro. Que te quepa, que mejor en estos momentos, demuéstrame tu valentía. Demuéstrame lo que pudiste arriba del ring, ahorita mismo, tú y yo. Bueno, pues aquí está este mano a mano, este es el Mesías, el de Puerto Rico, el de Bayamón. ¡Qué lucha vamos a ver! Él pidió que nadie se meta en esta lucha en Poza Rica. ¡Ay, ay, ay! ¡Dice Wagner, dice Wagner! Y esto, ya lo dijeron mis compañeros. Si gana el Mesías, habrá oportunidad. Mira, jala, jala, perfecto. Ahí le cambia, esto es un martillo. Mira nada más, pero esta es la contra, esta es la contra. ¡Bien! ¡Buena palanca del Mesías! Si dices bien, tienes mis compañeros. Bien, 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 bien. Nada para nadie. Aquí lo lleva la lona. Se acabó el encanto. ¡Ay, Jesús! Bueno, pues, se acabó el encanto. Se rompieron las condiciones y ahora sí, ¡sálvese quien pueda! El público grita, ¡Bagner, Wagner, Wagner! Desde luego que pasa por un gran momento Wagner en su carrera después de 26 años de estar conquistando a este público exigente, maravilloso, sensacional, que es el mexicano. Estarán de acuerdo en que Wagner ya llegó a Triple H, una leyenda. Sí. Pero aquí vino a convertirse en super ídolo. También es el mejor. Era lo que le faltaba, estar en la mejor empresa. Y él lo sabía, estaba esperando su momento y creo que llegó y se está cumpliendo. Ahora sí que el sueño más grande de un luchador, convertirse en un mega ídolo. Dos cosas que no sé si estén de acuerdo. Un tipo inteligente, muy inteligente y un hombre que sabe reconocer cuando hay una empresa de calidad y en la que puede trabajar a gusto. Bueno, aquí está, ahora Electro, este es Electro, este es el Spring Tiger. ¿Quién? Qué oportunidad de Spring Tiger. Y este es Dante Huerta. ¡Ay, ay! No me espantes porque me voy a despedir. Ahí sigue el duelo entre ellos. Oye, la parca super ídolo, nadie lo puede negar y lo está sometiendo el último gladiador. Ahora Electroshock está ayudando a la causa. Le preguntan al Mesías si se rinde y vaya que sí tiene fortaleza Electroshock. Pregúntenle a mi cráneo. Oye, sí, que sillazo tan tremendo. Ojalá que hoy se repitiera. Qué buenos deseos. No, digo, se repitiera el momento. Gracias. No, la repetición quisiste decir. No, que se lo dieran. Yo no dije que te pegara. No, no. Se repitiera esa emocionante escena. Mira, mira nada más. Ajá, David contra golead. En esta ocasión gana Electro. Conectando con esas patadas. Cerca, cerca, muy cerca, Piero, Piero el bailador. A lo que me referí hace ratito, pero no concluí lo que quería decir. Es que yo jamás imaginé que estando Wagner iba a tener enfrentamientos contra la Parca. Parecía todo que era una sociedad entre ellos, pero para nada. Por el contrario, es una rivalidad que empieza a crecer, compadre, de esas peligrosas. Muy peligrosa la Parca, sin duda, con toda la carne al asador. Hay que ponerla porque cuando enfrentas a un ídolo como Wagner tienes que ser mejor. Y aquí Wagner. Wagner conecta al Mesías. Cuidado, porque Mesías se encuentra en malas condiciones. Se le puede ir la gran oportunidad. Tendrá que sacar fuerzas de flaqueza y tendrá que regresar a esta batalla. Él sabe lo que significa esta lucha aquí en el estado de Veracruz. Donde tendrá que trabajar horas extras. Lo baja, lo baja Electro. Y nuevamente en peligro, Jesús. El problema porque ahora están castigando las piernas Andrés Marones del Mesías. Y Extreme Tiger está siendo sometido por último gladiador que lo dejó fuera del cuadrilátero. Pero bastante lastimado. Y el último gladiador llega como el refuerzo necesario. Así que ya saben, si gana el Mesías, lucha por el mega campeonato que ostenta Wagner. Vamos a ver si eso puede suceder. Yo creo que sí. Último gladiador pasándose de listo sobre la Parca. Lo está tocando, lo está molestando. Se está buscando un problema. Último gladiador lo puede hacer perder cualquier cosa de valor que él posea. Cuidado, último gladiador. Son los Wagner maníacos ahora en contra de el Mesías. Se están ayudando a su patrón. Ahí viene ahora último gladiador. Después tendrá que ser el extra shock para castigar con ese golpe de antebrazo. Lo cierto, ahí está otra vez. 120 mil watts de violencia y falta Wagner. Que está ocupándose también de la Parca. Rivalidades por todos los ángulos. Andrés Manoña. Por lo pronto aquí la Parca lo traen de la Seca a la Meca. Miren a la Parca, la Parca, la Parca recuperándose y aparece, aparece el Mesías. Que está de regreso el Mesías. Con qué ganas, con qué coraje, con qué entrega. Vemos al Mesías que ahora castiga a Wagner Arturo Rivera. Y pues como hay público para los seis gladiadores, no queda más que decir que esto está a punto de ebullición. Un manicomio es más tranquilo que es lo que está sucediendo en Costa Rica. Como tienen al último gladiador, llega Extreme Tiger, le patea en la zona de aductores. Se lleva a la Parca Electroshock rumbo a vestidores. Está subiendo Wagner. Está subiendo una torre Wagner. Vamos a ver la repetición. Cómo pone con este clutch. Y vean, gracias Chava Núñez. Vean, cae que no cae. Está el duelo, pero en serio. En esas alturas hay mucho peligro. Hay mucho peligro. Cuidado con Wagner. Alguno que resbale puede salir muy, muy lesionado. No, al fin y al cabo desisten de continuar elevándose en esa torre. Ahora les damos el nombre correcto de esas torres. Torres Memelas. Las Ginny Towers. Ahí están sosteniendo la iluminación. Nuestro gran y sofisticado equipo de iluminación. ¿Cuánto te costó? Me costó 15 años de trabajo. Bueno, pues exacto. Sí, poco más o menos. Y ahora me pregunto por qué cobran tanto los extranjeros. Hay una silla, el letro. Yo ya me voy. Mira nada más. Mira qué sillazo. Qué sillazo. Y empieza. Empieza apenas la fiesta. Empieza nada más el sillazo. Aquí en la repetición que nos manda Sábado Ruñez. Pareja la lucha. Porque quiere la oportunidad del Mesías. No se le puede escapar de las manos. El Mesías. Que lo recordamos en verano de escándalo. Con esos dos mortales que nos regaló desde la jaula. Por eso cobran tanto los extranjeros. Otra vez. Por eso. Por eso. Los mexicanos cobran también. No se le puede escapar de las manos. Por eso. Gracias por ver el video.